En su adolescencia se destacó como boxeador. Luchó con leyendas del boxeo como Vicente Saldívar y Javier Slis. Sin embargo tuvo que dejarlo porque empezó a subir de peso. Y aunado a su gran estatura ya no era un rival poderoso para sus oponentes. Asistió a la escuela secundaria 45 de Ciudad de México. Después estudió en el Colegio América y el Bros. Al egresar del colegio decidió dedicarse a la actuación. Debutó como actor en 1953 en la película Vivillos desde chiquillos. Desde entonces ha participado en más de 150 películas y en más de 20 telenovelas. Destacándose principalmente como villano en las telenovelas Los parientes pobres y Nunca te olvidaré. Por ambas fue nominado al premio TVY novelas a mejor actor antagónico. También participó en diversas telenovelas como Triángulo, Agujetas de color de rosa, La antorcha encendida, La usurpadora y Mañana es para siempre. Asimismo participó en cine de Estados Unidos, en películas como La máscara del zorro y Licencia para matar.